Con este gesto hacia la prensa, el agresor de una mujer y su padrastro entraba a los juzgados de Torre la Vega. Tiene 19 años, la joven a la que agredió ayer en plena calle 17. Una escena muy violenta que sucedió a la vista de vecinos y transeúntes. Y ponía la base con la mano con el cuchillo, ¿sabes? El detenido estaba pegando a su novia y llevaba un cuchillo en la mano. Cuando el padrastro de la chica intentó defenderla, lo hirió de gravedad. Le asestó nueve puñaladas, pero no paró ahí. Fue a por el padre, empezó a cuchillar al padre, luego justo gritó la madre y fue a por la madre. Este vecino intervino para evitar otra agresión. Cuando vi que le di a la chica me metí y al quitarle la navaja, cuando fue a echarle mano, se clavó ahí. Él ha sido uno de los testigos en el juicio rápido celebrado esta mañana y que se ha resuelto con el ingreso en prisión provisional del agresor.